En estos días, la situación que estamos viviendo es una situación muy difícil, pero siento con mucha angustia que son muchos nuestros habitantes que no logran tomar conciencia de lo que tenemos por delante. Por eso les pido, encarecidamente, les ruego que nos quedemos en casa, que se queden en casa, ustedes pueden hacerlo. Son muchos y somos muchos los que todavía tenemos que seguir trabajando, pero ustedes, sobre todo a los estudiantes, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a nuestros adultos mayores, pedirles, rogarlos que nos quedemos en casa. Es la única manera que tenemos para poder controlar la situación que tenemos por delante. No está lejos, está más cerca de lo que esperamos. Intento no sembrar pánico, pero sí pedir, por favor, que tomemos conciencia de la situación grave que tenemos. Queridos amigos arraferinos, queridos vecinos y vecinas, una solicitud más, tomemos conciencia y quedémonos en casa. Por la salud de los a quienes amamos, por la salud de nuestros vecinos, por la salud de todos los demás, quedémonos en casa. Gracias.